El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Es posible que podamos tener dominicanos o dominicanas que no piensen, que no crean que hay una comunidad internacional dándole seguimiento a la lucha contra la corrupción pública y privada de 20 años. La del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández por 12 años. La de 8 años de Danilo Medina Sánchez. 20 años Fernández, presidente del partido de la liberación dominicana. Una fábrica de multimillonarios sin explicación porque llegaron al poder el 16 de agosto del 96, pobres, y salieron multimillonarios y no quieren explicar si desde la función pública se hicieron multimillonarios o llegaron millonarios al poder en la República Dominicana. Hoy la corrupción pública es un problema de Estado. Ha sido una política de Estado por 20 años. Y si no sancionamos esa corrupción a los funcionarios de esos 20 años, a los actuales que se equivoquen, a los empresarios que se consideran vaca sagrada por el nombre que lleven y que se comprometieron con la corrupción pública y privada de 20 años y que creen que no va a pasar nada porque aquí hay empresarios que participaron en Punta Catalina o en lo que sea con Odebrecht y no le va a pasar nada, dicen ellos, ni tampoco a los que se comprometieron con el robo de los impuestos de nuestro pueblo dominicano. También creen dentro de esa política de Estado que lo señala la comunidad internacional en Dominicana y cuando dicen en Dominicana se refieren a la República Dominicana. Política de Estado de corrupción se lo vamos a permitir sin sanción a tantos militares y también hoy jueces que declaran diciendo y denuncian a otros jueces que están cabirneando para que no se sancione a jueces. Es decir, que jueces no sancionan la corrupción de empresarios, de políticos, de empresarios, de funcionarios o de militares. ¿Y eso es posible? No es posible. Si no sancionamos la corrupción pública y privada de 20 años, ¿cómo no entonces vamos a sancionar a los funcionarios que se atrevan a robar el dinero de nuestros impuestos en nuestro gobierno, que no lo tolera nuestro presidente Luis Abinader, ese presidente honrado que llegó al poder político, no para robar y no lo tolera? Hoy en la República Dominicana los que no entiendan, los que no sepan, los dominicanos que no entiendan o no sepan que hay que combatir esa corrupción, que hay que sancionarla y los jueces o ministerios públicos politizados porque el Partido de la Liberación Dominicana en sus 20 años de desgobierno controlaban todos los poderes públicos y no se han podido sacar algunos jueces porque el 80% de los jueces son gente honesta, mujeres y hombres, pero hay otros comprometidos con esos 20 años de corrupción pública y privada, también ministerios públicos, cuando vemos ahora después de la llegada de una Miriam Germán como procuradora general de la República, que hoy se hacen investigaciones no buscando, no por acechanza, por odios, por rencores o por venganza, sino con las pruebas, es decir, no se le fabrica nada a nadie en tiempo en que necesitamos la transparencia y necesitamos que las leyes y la constitución se le apliquen a los ladronazos de 20 años y a cualquiera en nuestro gobierno que se equivoque. Es verdad que cuando en la comunidad internacional se dice que en la República Dominicana hubo una política de estado de corrupción nos hace daño, pero permitir que no se sancione, ¿a dónde nos va a llevar? Por eso necesitamos jueces responsables, ministerio público responsable haciendo investigaciones con pruebas, no fabricándole nada a nadie, no creando, es decir, enemigos favoritos para sancionarlo por cualquier razón. La única razón tiene que ser las leyes y la constitución respetarla y aplicarla a los que se han equivocado, robándole tantos millones a nuestros impuestos de todos. Eso no puede ser. Ese precedente no puede continuar porque la orientación que debe recibir de la comunidad política responsable, honesta, para las futuras generaciones políticas es que se tiene que ejercer la política desde el poder con decencia, con honestidad, con transparencia, como lo hace hoy quien nos gobierna y nos dirige a todos, el presidente Luis Abinader. Hoy aquí en Aeromundo continuaremos y aquellos que crean que no van a ser sancionados con sus nombres, con sus apellidos, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, sin temor a nada, porque el único temor que tenemos que tenerle es respetar a nuestro pueblo dominicano. Y los que son ladronazos en la función pública, no podemos dejarle esos malos ejemplos sin sanción. Reflexionemos, familia dominicana, para darnos cuenta que tenemos que seguir luchando, exigiendo la lucha contra la corrupción pública y privada, la de hace 20 años y la que pueda surgir en nuestro gobierno, en la República Dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Simón Freud, el responsable de la dirección general de la Alianza Público y Privada, con tantos proyectos de desarrollo a su cargo. Y además, delegado político del Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Central Electoral.